El fútbol entra por los ojos, al ver los movimientos de Galvón, los remates de Galvón, porque Independiente no tiene tanto remate de media distancia como antes. Galvón le va a rematar de afuera, no todo es juego combinativo y trenzado para llegar hasta la sombra de los palos. Es un rematador de afuera, es un tipo de jugador que Independiente no lo tiene. El último, acuérdense que el último era Franco. Franco era ese tipo de jugador que remataba de afuera y sorprendía con goles de afuera o tiraba, le sacaba viruta al palo. Y algo Moisés Caicedo, él también. Al Moisés Caicedo, muy bien. Moisés Caicedo también remataba muy bien de afuera. El otro, el loco Cortés, siempre Independiente ha tenido rematadores desde la lejanía. Cortés, este mismo Dixon que está en Melec, en ese tiempo cuando salió remataba de afuera, pero eso ha perdido la esencia. Otro cachorro ya no remata de afuera, no entiendo por qué. Pero esos lanzamientos en largo, revisar la Copa Libertadores. ¿Se acuerdan los brasileños con Inter? Lanzamiento desde afuera del cachorro, Meri Torres por ahí, gol. Así jugaba Independiente, ¿no? Todo es juego combinativo. Hoy ellos hacen una mezcla del juego directo a tres toques, 10 segundos para llegar al área adversaria y también de la jugada trenzada de 25 toques para esperar las grietas que se abren en el equipo oponente.